En otras noticias, el gobierno de Panamá y la autoridad del canal buscan soluciones al conflicto en torno a las obras de ampliación en el Istmo. El consorcio Grupos Unidos por el canal, liderado por la española SACIR, busca una solución a la pelea por los multimillonarios costes adicionales en la ampliación de la vía marítima hidroceánica que amenazan con demorar las obras. La autoridad del canal de Panamá ha rechazado los argumentos de la compañía, cuyo contrato por 3.200 millones de dólares es parte del proyecto general de ampliación del canal.